Hola amigos, bienvenidos a Anteño TV. Hoy tenemos un nuevo podcast y el cual les invito a que se sigan suscribiendo, síganle dando like y nos sigan compartiendo tanto en las diferentes redes sociales, tanto en Facebook nos encuentras como Anteño TV, en Youtube como Anteño TV Pasión por el Deporte y en Instagram como Anteño TV Canal Digital. Bueno, el tema de hoy es Escuelas fiscales y la llegada de las hermanas de la caridad a Atuntaki, julio de 1920. Como se mencionó anteriormente, una escuela de Atuntaki venía funcionando desde 1853 y desde 1875 y había una escuela para hombres y otra para mujeres. La de varones se llamaba Rocafuerte hasta 1913 y a partir de este año, según Pedro Manuel Sumaraga, a partir de 1915, cambia su nombre por 24 de mayo. Inicialmente funcionaba en la calle General Enríquez, actualmente sede del Club Círculo Ecuador, entre Bolívar y Pérez Muñoz. En ese lugar luego funcionó la cárcel de Atuntaki. Posteriormente la escuela se trasladó al actual local de la Escuela Policarpa Salabarieta y finalmente donde hoy funciona en la avenida Julio Miguel Aguinaga y Pichinche. Para que Atuntaki se consolide como un pueblo y atendiendo a la profunda fe cristiana de sus pobladores, era necesario contar con una institución educativa católica. Por esta convicción, los hombres y mujeres notables de Atuntaki hicieron permanentemente todo tipo de trámites para lograr que las autoridades civiles y eclesiásticas de la provincia atiendan a su pedido específico, que la comunidad religiosa de las hermanas de la caridad planten las raíces en este pueblo y den educación a hombres y mujeres de estos lares. Todo este esfuerzo liderado y acaudalado e influyente atuntaqueño Alejandro Andrade Gijón tuvo un final feliz en el mes de julio de 1920 en un Enrique Uvidia y septiembre para Pedro Manuel Sumárraga. Un grupo de caballeros del pueblo se trasladó hasta el nudo de cajas en sus corceles para recibir a las monjas que vendían a este pueblo a impartir una educación católica. En Atuntaki toda la gente se preparó para recibirle, se hicieron arcos de bienvenida en el límite del pueblo y luego hubo una grandiosa fiesta que realmente emocionó a las monjas, quienes llegaban a un pueblo emprendedor y decidido a hacer historia sobre la base de una educación católica. Hasta construir el convento y el colegio fueron hospedadas por algún tiempo en las casas de dos generosos caballeros del pueblo. En la de don Carlos Adolfo García, esquina de las calles Amazonas y Bolívar, funcionaría el plantel de enseñanza desde el 18 de octubre de 1920. Y en la casa de don Miguel Ángel Andrade Montalvo, hijo de Alejandro Andrade Gijón, sería la morada de estas religiosas calle Bolívar entre Amazonas y Enriquez. La generosidad de todas las familias de Atuntaki no se hizo esperar e inmediatamente comenzó la construcción del convento y la escuela, en el lugar que hasta hace algunos años atrás había sido un cementerio del pueblo, donde fueron enterados los restos mortales de los fallecidos en el terremoto de 1868. A continuación se transcribe textualmente la siguiente invitación de la bendición de la capilla. Señor, los suscritos apreciado su verdadero interés por todo lo que significa piedad y adelanto para este pueblo, se complacen en nombrarle padrino de la solemne bendición de la capilla destinada a las reverendas hermanas de la caridad. Esta hermosa ceremonia le efectuará el excelentísimo prelado diosesano el 6 de enero del año entrante a las 7 de la mañana. Se anticipan en agradecer a usted por este acto de piedad y se suscriben afectísimos seguros servidores el párroco Manuel Andrade y el presidente del comité Alejandro Andrade Atuntaki a 24 de diciembre de 1921. Las monjas fundadoras de la Escuela Santa Luisa de Marillac son Sor Vicenta Moreno Superiora, Sor Luisa Enríquez, Sor Juana Astudillo, Sor María Ormaza y Sor Josefa Parreño, quienes por su carisma, su compromiso con la educación y por su inserción en la vida social del pueblo, desde su llegada se ganaron el aprecio incondicional de toda la población. Estas religiosas fueron objeto de muchos mimos de la ciudadanía atuntaqueña. Tomado del libro del doctor Miguel Ángel Pozo Yepes, fábrica textil Inbabura, la historia y los acontecimientos más relevantes de Antonio Andrade.